A las 11 en punto se inició la revista a las fuerzas de presentación, lo que marcó el inicio del acto cívico-militar de homenaje a la patria y el ejército. La recién histórica a cargo del mayor Felipe Retamal Aedo y luego la intervención del alcalde Fernando Rodríguez Larraín, quien inició sus palabras recordando las víctimas del archipiélago de Juan Fernández. Por su parte, el cura párroco Ricardo Reyes fue el encargado de la oración por la patria. Como es tradicional en Santo Domingo, el conjunto folclórico Tradiciones trajo la música chilena junto a la cueca, que fue de más disfrutada por las propias autoridades. Los concejales asistentes a la ceremonia opinaron acerca del acto. Ha sido un desfile muy bonito, muy marcial, con unas alocuciones patrióticas realmente importantes, con una historia, un repaso de la historia de la libertad en Chile. Ha sido un desfile engalanado con la presencia y el cariño que siente la gente por sus traiciones, por lo que significa el 18 de septiembre. Cada día tenemos dentro del desfile más personas y agrupaciones que se suman y eso engrandece el trabajo. Es un desfile que viene a confirmar las tradiciones de nuestra patria y la comuna no quiere estar ajeno a esto. Creo que se está cumpliendo con las tradiciones, con las normas que hay. El día es un poco helado, pero hay bastante público. Posteriormente se inició el desfile con la participación de los establecimientos educacionales de la comuna, tanto rurales como urbanos y particulares. Algunos alumnos del colegio People Health People portaron carteles con demandas educacionales. Las bandas escolares se lucieron por su prestancia y preparación, al igual que los funcionarios municipales en pleno y los integrantes de los 13 clubes de adultos mayores que existen en Santo Domingo. Por primera vez participaron de este desfile los integrantes de la agrupación de jardineros de Santo Domingo. Finalizó la presentación el club de rodeo chileno y el paso del cuerpo de bomberos con sus carros. Para nosotros fue un gran desafío este año, una vez más, y principalmente por nuestra banda de hierra, que en realidad se apropió el desafío de poder tocar y desfilar con todo el resto de las instituciones educacionales. Así que primero que nada, una gran satisfacción por ese logro. Destacar la participación, el debut de la agrupación de jardineros de Santo Domingo. Desfilaron muy, muy bien, muy ordenado. Así que destacar el debut de ellos y de todas las organizaciones que siempre nos acompañan, también los adultos mayores que vinieron también de incluso nuestras zonas rurales a acompañarnos. Finalmente, el director de la Escuela de Ingenieros Militares de Texas Verdes, Coronel Luis Farías, agradeció a la comunidad y destacó los preparativos para el desfile provincial. Estamos muy contentos, un desfile maravilloso, con mucha participación de los estudiantes, junto a las tropas que desfilaron hoy día. Agradezco el homenaje que le rindieron también al Ejército de Chile, de parte de carabineros, la Armada y la ciudadanía que concluyó esta plaza. Gracias por ver el video.